Con una buena asistencia de progreseños que llenaron el parque principal de esta ciudad y que premiaron con sus aplausos las coreografías que se presentaron durante la noche, los jóvenes Abril Álvarez Campos y Cristo Rosado Morales fueron coronados como reyes del Carnaval de Progreso 2016. En un evento denominado Carnaval Espectacular, el presidente municipal José Isabel Cortés Góngora y la diputada local María Esther Alonso Morales fueron los encargados de coronar a los soberanos al mismo tiempo que numerosas luces de pirotecnia anunciaban el inicio de su reinado. Las autoridades también entregaron su cetro al gobernador de las fiestas Jorge Aménica Manzano y coronaron a los reyes infantiles Dafne Patricia Shakur Bates y Eduardo Adrián Muñoz Lizama, así como a los reyes especiales Lisbeth Marisol González Ya y David Pech Sosa. También coronaron a la reina del Carnaval de la Tercera Edad, Marlene Tec Velázquez. La coronación se realizó tras la presentación de los reyes y reinas invitadas, así como de los soberanos salientes quienes ofrecieron una llamativa coreografía. En el evento de coronación, el espectáculo de apertura estuvo a cargo de los cómicos regionales Sereco Inohoch, así como cantantes locales. Las bajas temperaturas que se sintieron esa noche no fueron impedimento para que los progreseños disfrutaran del inicio de estas fiestas en las que se ofrecerán conciertos musicales y paseos en honor a Momo, los cuales concluirán el próximo 10 de febrero. Con información e imágenes de Oscar Pérez, Progreso Hoy informa.